Hola, mi nombre es Marcos y César, bienvenidos a Attico. Sí, estamos en mi restaurante, en Villa del Parque. Hoy vamos a hacer preguntas y respuestas. Bueno, la idea de este video es contestar alguna de las preguntas que me hacen. Yo a veces no tengo tiempo de sentarme a escribir todo lo que me preguntan. Lo dijimos con el productor acá que tiene una alma muy oscura y diabólica. Es que soy un perversito. Y me pasó un montón de preguntas para que yo vaya leyendo y contestándoles a ustedes. Así que este es el video que va a salir este domingo. Empecemos. Hace dos semanas yo puse en mi comunidad de YouTube, podés unirte a ella, me gustaría hacer un video teórico respondiendo preguntas. ¿Qué les parece? ¿Qué preguntarían? Así que vamos a la pregunta 1. ¿Por qué desprecias tanto a la tecnología de alimentos? Yo dije eso. Es decir, a los preparados industriales que pese a tener un exceso de ingredientes no tan sanos, a veces es la única manera que los mismos estén disponibles en ciertos lugares donde los productos frescos no son tan accesibles. ¿Sabés cuál es el problema, men? Que vos pensás que necesitas la galletita, esto de esa verga, y no es así. De hecho, la humanidad se alimentó con productos a los que tenía acceso de su cercanía sin necesitar la galleta empaquetada, la margarina, el juguito y todas esas giladas. De hecho, te contestás en la pregunta, en la respuesta, cuando decís que no son tan sanos. ¿Por qué conveníamos a lo que no es tan sano? Bien. Siguiente pregunta. Tus ideas e insultos... Ah, Bananex es el nombre. Me parecen geniales. Hacé cualquier cosa que quieras. Saludos de Costa Rica, pura vida. ¿Por qué pura vida siempre he ponido de Costa Rica? Bueno, gracias, Bananex. Cámbiate el nombre porque es muy pito corto. Bien. Siguiente pregunta. Me gustaría tener un... Rodrigo Luchava. Me gustaría tener un emprendimiento de salamines, bondiolas, chorizo ahumado. Me la están dejando picando demasiado fácil. Me gustaría saber qué cuidados debería tener con la carne cruda a la hora de preparar estas cosas. Yo no quiero matar a nadie. Bueno, hay un montón de cursos de gente que sabe de esto. El tema con este tema de los chacinados y este tipo de productos es que a veces la cantidad de nitritos y cosas que le ponen es excesiva y se zarpan. Así que anda con gente que sepa del tema. Mi amigo Sebastián Iraola. Laburamos un ratito juntos en un restaurante. Es una persona que sabe mucho. Así que pregúntenle a él. Por favor, no hagas nada de esto sin supervisión profesional. Porque puede ser brutalmente grave y de muerte. Patata horneada dice... Tus top 3 de cocineros argentinos. Y no me refiero al programa nefasto. Mira, es dificilísima esta pregunta porque... ¿Morrió la cámara? Ah, no, está haciendo ruido. Está difícil. Me gusta mucho Ferri Barola de El Baquiano. Es un tipo súper... Que no está en la gilada ni un poco. Respeto mucho a Troca. Así que nunca lo vi en ninguna gilada televisiva. Siempre lo veo laburando a ese señor. Y después está Javier Rodríguez. Creo que se llama el que tiene un profesional en Córdoba que se llama El Papagayo. Y estándar 69. Que yo fui a comer ahí y la verdad que muy bien. Así que esos 3 son los que se me ocurren ahora. Tipo que digo gente que labura y no está tratando de volver ni sumar seguidores. Fabri Odisino dice... Excelente idea, Marquitos. Yo preguntaría del liderazgo gastronómico. ¿Cómo llevar adelante una cocina y que todo funcione de manera correcta para que los platos salgan como uno lo planea? Otro tema muy interesante a preguntar es el de seguridad y higiene. Un tema que en la actualidad muy pocas cocinas lo respetan. Bueno, a ver. Acá en Ático el equipo que yo armé fue con 4 mutantes. Mika, Greiner, Axel y Damián. Que son las cabezas de los equipos. Que son gente que yo seleccioné después de muchos años de torturarlos. Y hacer de este sueño una realidad. Así que les agradezco a los 4 por lo que dejan acá adentro. Es imposible ser un líder sin la posibilidad de delegar. Vos tenés que aceptar que los demás van a tener errores. Que los demás van a tener otras formas de hacer las cosas. Eso es lo más importante. Porque equivocarnos, equivocamos todos. Así que lo que tenés que hacer es ser muy claro en la explicación. Tener un procedimiento escrito de las cosas. Y después hacer que se cumpla. Como sea. Y tenés que dar lugar al error. Muy importante. Equivocarse es parte. Seguimos. Lucas Monteagudo dice. Monteagudo dice. ¿Cuál es tu cena ideal? Entrada, primer plato, segundo y postre. Mirá. No tengo tiempo de hacer 4 pasos desde hace como 14 años. Me gusta mucho el pan. Me gusta mucho el pan de masa madre solo. Con un poquito de oliva cuando por ahí pinta. Me gusta mucho la comida fácil. A mí tipo me gusta el fijo con manteca. Goulash. Burger. Es lo que como cuando tengo tiempo. O sea, la verdad. Pizza. Pero en general soy muy amante de los sándwiches. Y es muy raro que cuando vea jamón y queso no me mete un pedazo en la boca. Arré. Y el postre. Me gusta mucho el flan. Sin que sea mixto. Me gusta el tiramisú. Me gustan mucho los alfajores. Y todas las noches antes de irme a dormir y como un alfajor de alfa pampa. Los mejores alfajores del mundo. Sí. Todos dicen Habana 70. No, no. Prueben esto que son un 10. A mí me gustaría saber la técnica correcta para afilar cuchillos. A mí también, a mí también, a mí también. ¿Cómo te explico afilar cuchillos teóricamente? No sé tanto afilar cuchillos. De hecho, lo detesto hacerlo. Eso es lo que me van a matar los cocineros porque en supuesto momento tengo que saber afilar cuchillos. Sigan a mi amigo The Night Sharpener, Claudito. Sí, que es un gran afilador de cuchillos. Te afila los cuchillos con piedra japonesa, campeón. Que te cobra un módico, una módica suma. Te los viene a buscar y te los lleva. Y la verdad que es un campeón. Yo le confío a mis cuchillos. Aquí tengo como 30 cuchillos carísimos. Y la verdad que cada vez que se me desafilan, lo llamo a él porque no tengo tiempo. No me interesa la técnica, ¿sí? Hay cosas que hay que aceptarlas. Alan dice, ¿qué es lo que te motiva a hacer los videos saludos? Mirá, la realidad es esta. Es ver cómo mis colegas destruyen todo por un seguidor o por un billete. Y yo dije, basta. Y empezamos con esta seguidilla de videos informativos de hace muchos años. Y la verdad que vi que a la gente le gusta cocinar pensando. Que le gusta. Hablando de cocinar pensando salió el libro anti-recetas, ¿sí? Donde cocinamos pensando. Cuando vos cocinás pensando no tenés que aprender recetas. Tenés que seguir tu cerebro. Como caminar, como andar en bicicleta. A veces te da paja el tema de los videos porque no tenés tiempo. Y por ahí sentís que tenés que cumplir con la gente. Pero después a veces le digo, che, compartan el video. No sé. Simplemente súmense al canal y nadie comparte una mierda. Entonces yo digo, bueno, vayanse a acabar. Pero después estas ganas de enseñar que tengo me ganan siempre. Martín Valverde dice, ¿qué sentiste al ver tanta gente esperando para conocerte en la feria? La verdad que fue una locura. Llegamos a la feria del libro porque estuve firmando los libros en la feria del libro. Bajé a la camioneta y antes de entrar a la feria me saqué como tres fotos. Es como que te recontra-shockea y sorprende. Y llegar y ver un montón de gente, tal vez de otros países o familiares que están en los otros. Países le hacen venir al familiar que está acá. Che, andá a ver a firmar a este boludo. Es una cosa que todavía no puedo comprender muy bien. Como que no me hago cargo del todo. Creo que no me gusta. Creo que por eso, y también eso me ayuda por ahí a mantener un poco los pies en la tierra. Viste que hay un par de giles que tienen 2.000 seguidores y piensan que son la reivindicación del dios de la gastronomía en Argentina. Y la verdad que yo prefiero mantenerme en este papel un poco más terrenal, si se podría decir. Aunque para algunos de ustedes soy un semideos, arre. Tommy Almanza dice, no tengo ninguna pregunta en concreto. Sí me gustaría un video o una serie de videos. Sí, lo que vos quieras, negro. Hablando sobre bromatología y seguridad y higiene. Me parece que sería muy entretenido aprender sobre algo tan importante. Bien. Lo vamos a hacer. Sí, el tema es que yo no soy especialista en eso. Solamente tuve una materia en la carrera. Después te podría decir lo que pueden formar o no. Pero no estaría mal tu aporte. Tommy me gusta. No me gusta que se llames Tommy con dos M. Pero bueno, ponele, besi. Ignacio Roldán. ¿Cómo surgió el odiático y qué lo hizo posible? Bueno. Nada. Surgió que un día un amigo barra socio hoy. Me dice, che guacho, hay una esquina Villa del Parque que la tenemos que hacer mierda. Y yo le dije, hacelo. Y después de tres meses lo hicimos. Y la verdad que vos decís, no puede ser tan simplista. Pero la única forma de hacer las cosas es con ganas. Y después tuvimos 500 millones de barreras. Y las superamos una a una con pelotas, señores. Y cuando digo pelotas no me refiero a género masculino. Sí, así que a la feminazis le mando un beso grande. Sigo. Franco Ferreira dice, ¿cuál fue la receta que más difícil se te hizo? ¿O la técnica que más te costó aprender? 100%, 1000%. La indiscutida es pan de masa madre. Sí, todos lo saben. Los que empezaron, yo sé que les acorté el camino con muchos videos. Pero la realidad es que el pan de masa madre es una de las cosas más difíciles. De lograr tal vez el pan de Instagram de masa madre. Porque por ahí un pan que te sale chato. Tal vez no tenga un gusto tan diferente a uno que te sale hermoso con un corte y una pestaña. Pero de todas maneras es el pan que más cuesta llegar. Y lo que más cuesta es superar tu barrera mental. Porque vuelvo a decir, no me va a salir nunca. Hiciste dos veces y ya decís, no me va a salir. Y así está el mundo hoy. Donde todo es una red social en el cual bajo el primer intento no me sale. Lo dejo de hacer y nunca más lo hago. Y no solamente eso, sino que comento eso en mis redes. Y trato de convencer a todo el mundo que también lo deje de hacer. Eso se llama ser mediocre y ser un pito corto. Darío Gabriel Romero dice, ¿para cuándo la sucursal de ADCO en Córdoba capital? ¿Sabías que tenés un culto que sirve a tu persona con un sacrificio todos los jueves a la medianoche en el Parque Sarmiento? Bueno. Mirá, la verdad que nos gustaría ampliarnos. Sí, yo tengo ganas de llevar esto a donde se pueda. Así que si hay alguna persona que tiene alguna idea, escríbame. Lo del culto, espero que no maten a nadie. Es decir, que sacrifiquen, no sé, una pizza o una hamburguesa. Pero gracias a todos los seguidores, la verdad que se nota que ahí aguante. Y me gusta mucho que la gente me siga, más que nada por lo que quiero pregonar, que es esto de cocinar pensando y la alimentación de calidad. Matías, llamá Jalover. Qué bien. ¿Por qué es tan mal paga la gastronomía en la Argentina? Esa es una pregunta tremenda. Mirá. Es muy difícil de responder esa pregunta, porque hay un tema de sindicatos, hay un tema de aprovechamiento de los dueños de los restaurantes, hay un tema también que está muy mal, lo que voy a decir, pero es como que tenés que pasar esa prueba para ver si realmente te gusta. No es que yo piense eso, sino que es lo que se piensa en el ambiente. Yo creo que es mal paga también si vos te comportás como un mal pago. Quiero que la única forma de salir de eso, por lo menos la única solución que se me ocurre ahora, es trabajando mucho y tratando de ascender en los sueldos y ascender en los puestos. Y yo fui un mal pago muchos años y después con el tiempo fui mejorando. Creo que podía ganar mucho más de lo que gano. Tal vez aún no te dicen nada, Argentina, porque no te pagan lo que... Pará, guacho, no podemos quejarnos todo el tiempo de qué país es una mierda. Si no, ¿quién el carajo lo va a sacar adelante? O sea, somos nosotros los que estamos ahora acá. O sea, ¿qué vamos a depender? ¿De las generaciones de cristal que están viniendo, que laburan cuatro horas y quieren que le paguen 300 mil pesos? No nos queda otra que salida a pelearla y a lucharla. Y una de las formas es por ahí quejándose menos y haciendo más, ¿no? Juan Llarena. ¿Cuál es tu domicilio y a qué hora no hay nadie en casa? ¿Qué quieres venir a hacer, muchacho? Porque no te puedo pasar la dirección en mi casa. Pero nada, si querés venir y, no sé, te damos unos besitos. Seguimos. ¿Qué opinás de la cocina molecular? Pedro Barros. La verdad que a mí la cocina para el 1%, para el 0,0001% de la población mundial me parece un asco, me parece que nos deberíamos abocar más a lo popular. A mí me gusta más lo popular. Yo qué sé, me parece bien que haya un tipo de cocina molecular, pero me parece mal cuando el cocinero quiere saltear pasos y quiere llegar a hacer la burbuja. Quiere una tortilla que flote y que se mantenga en el aire tres segundos. Ahora, ¿la sabés hacer? ¿La tortilla normal no? Entonces, cerrá el orto y respetá la jerarquía, man. Mateo Arguiñano, habla un poco de cómo creaste la carta de ático. Bueno, la carta de ático se creó, básicamente, poniendo en la carta los productos que yo creo que mejor me salen y mejor sé hacer. Y también pensando en que era un restaurante nuevo, con gente que no se conocía y no podía meter algo muy difícil porque me iba a volver loco y me iba a emperrar a morir. La verdad que estamos sacando bastantes jubileros. Nosotros llevamos a días de 300 jubileros y tenés que tener una carta ágil con productos nobles, usando la mejor calidad posible y con los chicos de la cocina que les guste lo que hacen. Yo todo el tiempo les digo, ¿a vos te gusta lo que estás haciendo? ¿Querés cambiar algo? Hacelo. Porque no podés darle un pibe, un plato que no le guste y esperar que lo saque bien. ¿Con cuánto de su leche casero se acompaña un flan? Con lo que le entra a tu mamá en la cola. María Noel Cedeli, ¿cuál es el verdadero plato argentino? Uff, yo creo que ninguno. Dado que la comida argentina hoy se caracteriza más por una mixtura entre lo que había acá de los criollos y las invasiones europeas. O sea que creo que se inventó casi todo en otro país. Seguramente debe haber algún plato de acá muy puntual, pero como no es conocido casi como que podríamos decir que no... No que no existe, porque existe, pero vamos a decir el locro, el asado claramente no. Por ahí hay algún plato del norte. Creo que no importa tanto eso, sino que no importa cómo lo hagamos, que respetemos los ingredientes, que respetemos el tiempo que tarda en cocinarse. Jefe maestro pone, ¿por qué eso es tan hermoso? Bueno, más allá de que estás medio ciego, men. Nada, espero que te refieras a lo que ofrezco en los videos y no a mis apariencias físicas, porque la verdad que no me llevo tan bien con eso por años de obesidad y deficiencias físicas, estás como a ser atropellado por un auto y esas cosas, pero bueno, te agradezco y vos también debes ser muy hermoso. Segundo, espina. Si tu abuela te hace un plan con agujeritos, ¿lo comes o la cagás a puteadas? Mi abuela no me cocina hace 20 años porque ya no le gusta y nunca hizo cosas dulces, pero si lo hace con agujeritos y lo hace con amor, voy y la abrazo con una granada. ¿Cuánto dura el video? ¿Qué video? El video de tus padres reproduciéndose, es muy difícil. Usted es jefe de los mini super, ¿cuánto pueden medir este micropene de Gustavo Juajal? Que no sé ni el apellido de cómo se escribe. ¿Quién vende más humo, Paulina Golden Morgan? La competencia es ilimitada. Bien, acá uno pone ¿por qué te fuiste a la chanche de los 20? Y otro le responde y le pone nada, no se fue, simplemente no le dan igual para tantas cosas, están en el local dando cursos, siendo... Bien, bueno, Leo, Villegas, no sé si sos mi hermano o algo, pero es la razón. También no me fui, simplemente estábamos en un impas. ¿Bardo, bardo y más insultos queremos? Tienes una foto de un bebé, boludo, sos un asco, man. No entendés la evolución de la gente y es muy triste. Y esa es la última pregunta, ¿sí? Así que, bueno, les agradezco que hayan compartido esto. Si les gusta este tipo de videos, pónganlo, porque por ahí lo hacemos más, la verdad que es divertido. Por ahí en alguno le vamos a dedicar más a alguna cosa, por ahí un día ponemos videos más de cocina. Por ahí me gustaría hacer algunos de motivación, porque por el libro que escribí, también, yo siempre hice tu culpa, ya he escribido libros, lo generoso que es este país para algunas cosas. Así que, espero que nos veamos en los próximos videos. Vengan a comer a Ático, camilla del parque, que les va a gustar, estoy seguro. Gracias a Diego por su alma oscura y cruel, por pasarme todas estas preguntas horribles. Beso grande, chocho. Ático. 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 Bien. Este, ¿cuántos pares son tres botas? Ni lo voy a leer. No, 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 no.